Usted, amable televidente, manifestaba que en el ejido Puente del Carmen, en un predio ejidal, están derribando mezquites indiscriminadamente e incluso están sacando tierra de ese lugar. Hoy entrevistamos al jefe de oficina de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y dijo, una juez de ejido no tiene autoridad para permitir la tala inmoderada de árboles. En el caso de la cuestión de otorgar permisos para lo que la ley llama como cambio de uso de suelo, se requiere acudir en este caso a la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que está encargada de otorgar los permisos para realizar ese trámite que es el de cambio de uso de suelo. En este caso, los documentos principales o quien debe de acudir es el posesionario o dueño del recurso. En este caso puede ser ya sea predio particular o en su caso ejidos y comunidades. Los requisitos principales, en este caso para los particulares, es el título de propiedad. En el caso de ejidos y comunidades, lo que es la carpeta básica, la cual integra varios documentos, entre los cuales se encuentra el acta de posesión y deslinde, la dotación presidencial, entre otros documentos. Mencionó que aunque crean tener los permisos ejidales, municipales y hasta estatales, por la ley tienen que pedir los permisos ante la Semarnat a nivel federal. En este caso nada más me gustaría aclarar que independientemente de que sean los dueños del terreno o de la propiedad, no los excluye o los exime de realizar ciertos trámites, en este caso con las autoridades federales, estatales o municipales. No los excluye el hecho de que cumplan con alguno de los requisitos o de los permisos anteriores, con el cumplir con el, en este caso con los permisos federales.